Resumiendo que tengo un cajón de la firma Pandora Treinta y siete chansons, seta día, una y media por hora Sin contar los sonetos, las coplas, los epistolarios Los tinteros borrachos de tinta, que ordeño a diario Nos tocaba crecer y crecimos, vaya si crecimos Cada vez con más dudas, más viejos, más sabios, más primos Pero todo se acaba y es hora de decirte chao Me ha citado la luna en corrientes, esquina callao Resumiendo, ¿sabes dónde estoy? Resumiendo, si me llamas voy Resumiendo, no me hagas hablar Resumiendo, esto no es un arreglo floral por tu santo Solo sobras que en noches de insomnio me alfombran el canto Sobre nuestras cabezas silbaban calumnias payolas Mano a mano las fuimos triblando a puertita gallola Hace siglos que quiero enviarte palomas de humo Antes de que me carcoma el invierno, la culpa te asumo Ten a pie, recibir de mi parte un abrazo de amigo Resumiendo, cuando estalle la guerra estaré en la trinchera contigo Resumiendo, sin voto y sin voz Resumiendo, que se pasa el arroz Resumiendo, dos pises y amén Resumiendo, que tengo un cajón de la firma Pandora Resumiendo, que tengo ley Resumiendo, y nos dieron la palabra Resumiendo, tres pises y amén Resumiendo, sin exagera Una noche debimos con tola bajar la escalera Yo rompía una copa y Javier destrozaba la hoguera Resumiendo, resumiendo Resumiendo Que me grita el escenario, ve Resumiendo Pido un empujón, no te das cuenta Resumiendo Que vomito con la televisión Resumiendo Me hace falta un polvo, un buen rock and roll Resumiendo Nos veremos cuando se ponga el sol Resumiendo Resumiendo Resumiendo